jóvenes saludos saludos ahí estamos esperando que llegue a todos gustavo saludo los que van saliendo de vacaciones salvo para todos los amigos pues estamos transmitiendo en vivo de el tiktok benditas redes sociales y nosotros como siempre pues vengan a vacacionar en cancún quintana roh a lisbeth hernández saludos para un campos hace rato estamos transmitiendo para todos aquí van entrando a su cena saludo los que van entrando la mitad de redes sociales grancún ahí estamos transmitiendo ahí también guay se llama venta redes sociales hace rato y qué bueno se llama hoy disfrutar las playas los que van a salir de vacaciones bienvenido y lo importante es disfrutar la familia cuidarse amigo nos mando saludos para todos aquellos que están en